¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Mami, no tiene nada de buen! ¡Pira, yo sé que te topeté! ¡No, no! ¡Ya! ¡Ya vayase para allá! ¡Ay! ¡Vayase para allá, chumbralo! ¡Aquí es como sufriría! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ya, ja! ¡Genial! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale! 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 ¡Dale, pero no de las cosas! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Te va a tomar lo que te dijiste! ¡Venga, salta! ¡Venga, salta el otro! ¡Ya el otro me se puso! ¿Ves? ¡No te lo puso! ¡Déjalo, se apago, querés! ¡Hey, ya corre burdo! ¡Tamamal, córrele y ya te labro! ¡Correle pa allá y te labro! ¡Sobre, dale! ¡Sobre! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡No me lo paves! ¡No me lo paves! ¡Mi pierna, güey! ¡Mi pierna, güey! ¡Qué tiendas como que agárralo! ¡Concrito! ¡No! 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 ¡Chiérreo! ¡Chiabó, ya! ¡Paro la cosa que haykar! ¡Mi puto un chum! ¡No aquí se pergó aquí! ¡No aquí se pergadí no! ¡No aquí se pergadí! ¡No aquí se pergadí! ¡Aiga, está ahí! ¡Aiga, está aquí, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, gente! Y nos vemos en el próximo a día. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Use día es y nos vemos en el próximo video! ¡Graje, eh! ¡ sais que no hemos escuchado y nos vemos en la próxima! ¡Sí! ¡No hemos escuchado! ¡Sí, no has escuchado! ¡Garra, palia! ¡Garra, barra! ¡Garra! 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 ¡No! ¡Viva! aaaah se puede o bolud lleva a vueltas y me voy a pagar se puede osea aaaah 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 jajajajajaj No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yeah, good boy. Get him, get him, get him.